¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque esta serie va a durar, perdón, va a durar mucho y no es que vaya a durar mucho en el tiempo, sino que van a ser capítulos como el Rock to Diamond, ¿vale? Van a ser capítulos de una hora, hora y algo, ¿vale? Es la idea que tengo. Van a ser muchas partidas, así que vamos a ir dándole caña, ¿vale? Bueno, por supuesto, no sé Ranked, estoy sin rango, la cuenta se llama Permanet. ¿Vale? Y el objetivo de esta serie es llegar al rango máximo posible, ¿vale? Al mayor rango posible. ¿Por qué? Por el hecho de que no vamos a poder llegar. No voy a poner un Rock to Diamond con esto porque sé que van a morir operadores, ¿vale? No sé con dónde voy a jugar, eso hay que decirlo, pero bueno, voy a decir cosas. Como ya sabéis, bueno, tengo aquí puesto, no, no, 5 operadores por partida, no. Van a morir un máximo de 9 operadores por partida, ¿vale? Tengo aquí un pequeño guión con las notas que hay en este caso, en esta serie. Y mueren 9 operadores por partida, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí, como máximo, ¿vale? Entre 2 y 9, ¿por qué? Porque al final es el 4-4, 4-5, son 9 rondas, pues no operadores. Como estás viendo, tenemos 71 operadores. Si no hubiera ningún tipo de bonus extra o de manera de conseguir vidas, literalmente haría 7 partidas y se acabaría la serie, ¿vale? Y como no quiero que ocurra eso de que solamente dure 7 partidas, he puesto reglas, ¿vale? Como por ejemplo, la más tocha, obviamente, es esa. Si un operador muere en una ronda, se elimina, ¿vale? Se pone en rojo y listo. Ahora, cada vez que yo suba de rango, ganaré 2 vidas. Es decir, le podré dar 2 vidas a quien yo quiera, ¿vale? Esas vidas son acumulables, las podemos acumular si queréis, ¿vale? Las podemos poner un contador incluso. Lo he dicho, eh, mapas a vetar, no quiero vetar, o sea, no quiero jugar vida, la verdad. Tengo que decir que no estoy muy fino a nivel de juego, a nivel de juego vida, la verdad. Acabo de hacerme una partida porque tenía que hacer 5 partidas para poder jugar ranked y tenía que hacer justamente 1 hora. Que, perdón, me acabo de enterar que son estándar y no son partidas rápidas, pero bueno. Vale, bonus para yo ganar vidas. Uno, cada rango, me refiero de cobre 5, cobre 4 es un rango, por lo tanto ya tendría 2 vidas extra. Otro bonus, o sea, este mapa, por ejemplo, es alemán. Si yo juego un operador alemán y sobrevive, gano una vida extra, ¿vale? ¿Os parece bien la idea esa? Más que nada porque lo he dicho, si yo ya mismo me va mal la partida por lo que sea. Mueren 9 operadores, 9 operadores en una sola partida es una locura, ¿vale? Ahora vamos a verlo muy fácil, ¿vale? Por el tema de, bueno, en verdad no sé ni en qué recortamos, no engañanos. Pero a medida que vaya pasando todo esto se va a ir volviendo más complicado, o eso espera, la verdad, si no va a ser un troño. Pero bueno, amigos, si queréis que esta serie siga para adelante, por supuesto, ya sabéis, like arriba, muchos comentarios. Es una locura, la verdad. 300 comentarios, ¿vale? O sea, iba a decir 2.000, pero no, 2.000 no es una locura. 300 comentarios, ¿vale? 300 comentarios, 1.500 likes antes del día de mañana y traigo el siguiente capítulo. Ahora bien, cada cuánto voy a traer esta serie, depende de vosotros, ¿vale? Si veo que de aquí a 24 horas o menos tenemos 1.500, 2.000 likes, mañana traigo el siguiente capítulo. Si no, será lunes, miércoles y viernes, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué operador me pillo? Pues la verdad que como pueden ser operadores que vayan a morir, quiero jugar al principio con operadores que me importe bastante poco. Ellos, ¿vale? Así que voy a pillarme a este, por ejemplo, la verdad. Es la primera vez que veo esta, mira. No, se han ni me acordado, totalmente digo. ¿Qué tengo? Ah, no se puede poner nada. Vale, pues he cogido un tachanca, mi pana. Vale, quito esto por aquí. Estoy nervioso, estoy nervioso. Tengo bastante ganas de iniciar esta serie. Y por esto, ¿por qué me llamo Permadez? Pues porque sí, porque está bien. Vale, al menos este hace bien la rotación. Vale, hay mi disparo. No sé qué MMR hay, ¿vale? No sé qué rango puede ser esto. La verdad, no lo tengo idea. Pero bueno, de momento, si el lesión ha hecho eso, es porque al menos, bueno, tiene manos, ¿no? Sabe jugar un poquito. O sea, creo que de oro para arriba tiene que ser esto. Vale, vamos a hacer nosotras aquello. Vale. Perdón, tengo que decir que estoy medio sordo del oído izquierdo. O sea, que también vamos sumando. La verdad es, ya sé que soy muy... ¿What the hell? Vale. Si he dicho eso es porque algo ha pasado. Justo ha sido el lesión. No sé qué ha pasado. Vamos a poner esto aquí rápidamente. Por favor, no me muetan, no me maten. Y este aquí. Pero no sé muy bien por dónde quedarme, la verdad. Es que no sé muy bien qué nivel hay en las partidas. Choco, vámonos para arriba. Vale, me voy a subir un poco más el volumen. Ahí está. Vale. Vale. ¿Puedes poner un barrio? Dale, guachín. ¿Qué sonido es ese? Vale, el Twitch. Vale. ¡Corre, guachín! Me voy de aquí. No te preocupes. O sea, me lo sé, como te llamas. Vale. Vamos a quedarnos en algún sitio estático. Ese sitio va a ser... Creo que va a ser construcción. ¿Vale? Está dentro, chicos. Está dentro, dentro. ¿Era la meloche? Ah, no. La meloche no estaba ahí. Bueno, pues... Primer operador, dead. Perm-dead. Perdón. Bueno, la verdad es que no me apetece. No quiero coger otros operadores. Lo he dicho. Estaba de un lado para otro, la verdad. O sea, parezco literalmente... Cualquier jugador en plata, ¿no? De un lado para otro. Ahí está, amigo. Me voy a irme a construcción, ¿vale? Estaba volviendo en rotaciones. He llegado tarde. A ver, mi idea era quedarme en pasarelas. O sea, en la zona que estaba allí. Luego he visto que había dos personas y digo... Pues mejor que no, ¿sabes? Ah, por eso se ha quejado en lesión. Tiene razón en lesión, ¿eh? A ver si he quejado de eso. Voy a ir para los compis. Pronto. Que haya dos personas en pasarelas. Y que entres de por la ventana. Y nadie lo mate un poco que dice, pero bueno. ¿One garage? Vamos a ver qué tal. Ahora sí, por lo menos, sí que se escucha. Podría ir mirando esto. Vamos a mirar esto mientras, gente. Voy a mirar qué rangos son. Este modo... Es imposible mirar eso. Este tampoco. Brainful. Vamos a mirar a ese, ¿vale? Sé que no vais a escuchar el juego. Ahí lo tenemos. Lo sentamos. Vamos a mirar mientras esto. Los striker. Que por eso he puesto el tema de los nombres. Brainful. Vale, ronda perdida. Se llama Brainful. Con un puntito, vale. Brainful. Es que como no tengo la aplicación esa... Venga, verificando. Vale, este es Esmeralda 2. Joder, pues esto es más alto de lo que pensaba yo, ¿eh? Vale, vale. Es más alto de lo que pensaba. Vale. Tachanka fuera. Luego que tras cada partida tengo que... Tengo que acordarme de ponerlo, ¿vale? Voy a ir con operadores de mierda, ¿vale? Ya sabéis. Yo hago operadores así lentos y tal. Son una castaña, la verdad. Vale, ese fuera. Me... Vale, cae nada. O sea, operadores que no me gusten. Un eco. Vale, es que encima acá no tengo ni bien configurado esto. Ahí va, no me digas que... Esto tiene miras largas. No lo sé, tío. Creo que sí. No lo sé. Es que no tengo ni bien configurado ni siquiera los operadores, tío. Ahí está esto. Pues como estaba hace... Pues a ser los años que llevo sin jugar esto. Madre mía. Sí, mira. Ni nada. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Mi idea con esto es... Pues mira, hay que dar en punto, ¿no? Un poquito de información. Nah, esta no tiene... Ah, y ahora hace esto la... Pues esto. Esto es Esmeralda. Yo diría que no, ¿eh? La verdad. Vale. Escudos. Vamos a reforzar esto. ¿Qué pasa, gente? Como no te he acostumbrado a utilizar ciertos operadores, no sé muy bien qué es lo que voy a hacer con ellos. Y tampoco también tengo una cosa. No quiero hacer lo típico, ¿eh? Me refiero. Aquí. No. No quiero hacer lo típico de jugar siempre igual. Quiero jugar diferente, ¿vale? Igual un poquito más de espectáculo, un poquito más de tal. Vamos a poner un poco más para atrás. Así puedo campear esto y desde la ventana no me ven. Vale. Uno para aquí. Otra para aquí. ¿Dónde estoy? Vale. Este de momento vamos a ponerlo. Voy a ponerlo aquí. Al que no lo muevo. ¿Dónde estoy? Vale. He perdido. Me he perdido, primo. No puedo basarse ya. Voy a ponerlo aquí. Vale. ¿Dónde estoy? Vale. 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 El que hay no se va a quedar aquí. Vale. No se va a quedar justamente en aquella. Vale. Y ahora van a abrir. ¿Dónde he tirado la as eso? No estoy. No me entero. Vale. Aquí. Esto apunta más lento que el caballo el malo. Perfecto. Vale. Ahora mismo estoy cubierto. Estoy bien. Puedo cubrir escaleras. Puedo cubrir el punto. No me tiene en el ángulo desde ningún lado. Voy a mirar hacia otro. Ha saltado uno, eh. ¿Han ganado? Tío. Me voy a cagar en su madre. ¿Qué hace el caís, tío? O sea, el caís es el que está aquí mirando justamente y que no pase nadie. Es el único... Vale. Esto aguantamos. Falta mucho a eso, eh, gente. Estás jugando a la gente muy en... ¿Stairs? Tío, me ha muerto. Me voy a cagar en su padre, tío. Pues está muy bien, la verdad. No sé si morirme, eh. No voy a engañarte. Esto está complicadísimo, tío. Y tú ahí me dejo el caís. ¿Qué tal haces? Me voy a cagar mucho a la caída. No, vete a salvarme, tío. Vete a salvarle. No, no, ni para el somo, tío. No, voy a salvarlo, gente. A ver. Uf, uf, uf. No me voy a cañarte. Estamos un poco manoletes. Bueno, voy a partir del día un poco XD, ¿no? Vamos a decirlo así. XD. Esto no es como se empieza, sino como se acabe. De momento vamos empezando como los JT. Vale, vamos a coger a Echo. Voy a coger a Echo de nuevo, tío. De hecho, al principio quiero coger apagodes de mierda, ¿vale? Porque al principio las partidas son las más fáciles. Ah, no tenemos miras largas. Vale, esto sí está bien. Esto va a valer una mira, tío. Soy incapaz de jugar sin mira. Bueno, no, no soy incapaz tampoco de jugar sin mira. Vale. Sí, me va a quedar así. Vale, quiero mirar rangos, ¿eh, gente? Para ver qué tenemos por aquí. No sé, estoy confiando demasiado. Y no puedo confiar haciendo esto, si como estoy viendo. Es decir, me quedo en una posición en la que el caíz cubre una cosa. En la fase de pasada cubre otra. Todo el mundo cubre algo. Estoy con cámaras, tal, de repente. Perdón, no engañarte. Igual estaba escuchando, pero no escucho, ¿vale? O sea, no escucho para el lado izquierdo. Posiblemente hubiera escuchado que estaba plantando, ¿vale? No lo he escuchado, tío. Estaba mirando, tíos. Creo que no están plantando. ¿Qué ves? Amigos, mira, esto se refuerza. Vale, vale. A ver, no engañaros. Según estamos viendo, esto no es un rango alto. Si no es un rango alto, esto lo reforzáis, ¿vale? ¿Por qué? Porque una persona se mete por aquí y mete un pepo. Viene por aquí y se mete para acá. Se mete y planta, ¿vale? En rangos altos esto lo que se hace es que se queda abierto para cubrir esto. Esto no es un rango alto. Si esta gente no sabe cubrir absolutamente nada, ¿para qué voy a hacer eso? Es absurdo, ¿vale? O sea, es absurdo. Ni caso. Ni caso a la persona que literalmente antes. En lugar de abrir una zona de apertura, ha hecho una rotación, ¿vale? Porque justamente cuando se mete por la ventana, la primera que ha hecho ha sido meterse hacia la paserle y matar a la Zami. Pero, eh. Que justamente es el mismo tío que ha abierto, ¿no? Pero bueno. En fin. Construcción dentro ya. Vale, construcción. Dicho mi pana. Lo bueno de este tipo de series es que así me voy a acostumbrar a jugar mucho, gente. Me voy a acostumbrar a jugar mucho. ¿Una main? Left side, left side. Vale, que estoy yo solo. Nah, es que esta gente es puta normal, tío. Mira. Come on, guys. Three guys. Somos... Madre mía, pues, ¿cuál tenemos? Esta mierda es este. Está aquí, vale. Nah, tío. Es imposible. Que no, que no. Que no tiene puta idea. O sea, que no, que va. Que no. Olvídate. 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 ¿Y yo? O sea, se mete como quiere, pero es normal, o sea, es normal. Sí. Tres tíos de debajo de la trampilla. Pues, vale. Pues, está estupendo, míjole. Ketchum, Ketchum. Vale. Al menos, bueno, dos fuera. También tengo una cosa. ¿Qué va a pasar? Que eso no lo he comentado. ¿Qué va a pasar cuando me quede sin operadores en defensa o en ataque? Que no podré jugar esa ronda, ¿vale? Y, de hecho, voy a intentar jugar de otra manera. Es decir, si quiero que operadores vivan, voy a atropear rondas a nivel D. Pues, mira, prefiero, directamente, no arriesgarme a no hacer algo, ¿sabes? Y que tengo un montonazo de kills. Vale, pues uno cocina y el otro está en principal. ¿Queréis? Se ha cargado todo el mundo. En fin. Vale, operadores en ataque. Pues un Blackbeard va a caer como un cabrón, ¿no? Yo creo. Un Blackbeard va a caer como un cabronazo. Es decir, como no puedo cambiar las partillas. O sea, las partillas. Las plantillas en mitad de la partida lo que hago es... Estas sí. No, no hace falta. Esto sí, esto sí. Esto como lo tenemos... Vale, estos van a jugar muy agresivos. A ver, me rentaría jugar a mí también agresivo. Lo malo que... Es que no quiero quedarme con operadores. Voy a jugar un Enoch, tío. La verdad, voy a jugarla. Me apetece. Voy a jugar agresivo. Que si no, no me voy a espabilar, tío. Vete, como estás viendo... Bueno, son las once y media de la mañana. Estás jugando ante la partida esa anterior para... Para jugar sin más, ¿vale? Y de momento esta partida pinta súper interesante. Pero... En verdad creo que siempre me ha pasado lo mismo, ¿no? Primer partido una mierda. Luego ya tope. No se escucha nada aquí, ¿no? Creo que no. Se escucha que no cruzas al fondo. No tiene sentido que estuviera... Que esté en el gimnasio, ¿no? Pues sí, está en el gimnasio. ¡En el gimnasio de primera! ¡Mira! Ah, pues no. Están abajo. Tío, no escucho la mierda. ¡Qué borbolido! Casi, mijolín. Bueno. Esperaba que estuviera abajo. No me haganganos, tío. Vale, ¿por dónde entro? Lo suyo sería azules. Por aquí iba a ser complicado entrar, la verdad. Bueno, complicado. Me he escuchado. He escuchado algo. Sí. Pero no sé si es ese, tío. Vamos a hacer una cosita antes de nada. Vale. Dale, Iana. Vale, dale, dale. Pues no, pues esta gente... O sea, pensaba que esto era rango bajo, pero no rango bajo. Vale, Nox ya habría muerto. Bueno. Pues entonces estoy yo confundido con el rango, ¿eh? He visto hacer un par de cosas. Pensaba que era rango bajo. Pero claro, hace un par de días estuve haciendo. Hace un par de días estuve haciendo, gente. El analizando a un jugador de Esmeralda tal y cual. Y jugaban como cobres. Es que están jugando igual, ¿eh? Vale, está 6, gana. He muerto. Hostia, se ha dejado que pase, tío. Ya. Ya. Bueno, vale. Lo he dicho. Vamos a ir espabriándonos, amigos. De momento van fuera. Tendría que estar apuntándolos, ¿eh? Knock, Echo, Tachanka. ¿Has visto? Ya son 3 personas de fuera. 3. 10. Venga, vamos espabilándome. Espabilamos, espabilamos. Ya van 3. Y no acabó la partida. Va a estar guapo, la verdad. A ver, gente. Me molería mucho que diréis apoyo a esta serie. Así me obligáis a jugar todos los días. La verdad, ¿eh? Es que si no, no juego, tío. Porque me pongo a hacer guías, me pongo a hacer tal y son, son vídeos que no requieren que juegue, tío. Como no juego, pues, ¿con qué voy, tío? Ahora veo. Una finca, una finca creo que es bastante importante, ¿no? ¿Qué quiero jugar? Que los operadores que sepan que no voy a utilizarlos más, ¿vale? O sea, que no quiero utilizarlos como mucho. Es decir, una finca me podría servir. De hecho, la finca tengo con escopeta. Podremos hacerlo así. Podemos ir con escopeta. Me ha extrañado que fueran abajo. Y van otra vez abajo. Es que eso me extra... No sé, me hace ver que no es... Son muy raros jugando. Hacen cosas absurdas, tío. O sea, lo mismo. Te hacen un refuerzo bien que al siguiente te lo hacen totalmente mal. Yo por eso he puesto el refuerzo ese de abajo en capilla, ¿eh? Digo, si esta gente no sabe defenderlo, ¿para qué cojones lo voy a hacer, ¿sabes? Para que se me cule por ahí. Vale, están abajo. No, no, Plaskin, no. No, no, tío. Cagón, tío. A ver, perder aquí a Mabry, que es una cagada guapa. ¿Pueda alguien abrirte? Sí, puedo. ¿Qué tenemos? Vale. Vale, podría ir a abrir trampillas, ¿eh? Lo malo es que no me quiero arriesgar con el... Con los C4, Grand Impact, esa mierda, tío. Vale, este me va bastante a tope. No me voy a creer, es una trapa de cag, voy a tratar de salvarlo. Y con más campillo. Otra más, tío. Vamos, wow, wow, wow. ¿Pero es no especulación? Mete tu peatras llenas, vas tú, ¿verdad? Buah, vaya, zumbó me la pierda. Tengo que esperar, va a venir uno para que sincinen. ¡En Freezer! Buah, que está metido dentro de un Freezer, tío. ¿Qué pasa? Qué pena, tío Nada, juega bien, ya está, sin más, te rindes Nada, da igual Vale, una pena haber cogido a Maverick, gente Es que no quería coger al otro, tío No quería coger a Finca Aquí, por los pasillos tan largos que hay En Frieza Gente, vale, pues cuánto operador es menos Vale, vamos a ir ya a la siguiente, lo he dicho La primera partida es la típica, ¿no? También te digo una cosa, siempre espero perder la primera Para así hacerlo todo mucho más rápido luego, de verdad Es como una extraña manía que tengo en mi cabeza De la primera no pasa nada porque se pierda La primera es como perdible Luego ya va a estar, da bastante igual Vale, yo yo voy a play, aquí sí que puedo hablar ¡Ah, en Frieza! Lo he dicho, no sé qué rango era esta gente La verdad, porque he visto la esmeralda que era este Pero este no tenía pinta de esmeralda Van a ser la que todo el mundo A4 A que se ha quedado cuidado, vale Vale, nos pondrán en Cobre 5 y de aquí para arriba ya Vale, venga, perfecto, así que sí Vamos al lío Perfecto, vamos al lío Vamos a poner mientras que estamos buscando Los que han muerto Me duele haber perdido al Maverick Gente, me duele haber perdido al Maverick, tío No me engañaros Me duele bastante haberlo perdido Vale, Maverick fuera Pero bueno, por otro lado me gusta A la hoguera con ellos Vale, la knock Es que tenéis en cuenta gente Que quiero jugar con operadores O sea, no quiero jugar con operadores Que serían importantes al principio Porque llevo mucho tiempo sin jugar Vale, como llevo mucho tiempo sin jugar Pues no quiero Malgastar esa opción, ¿sabes? Vale, han muerto 4, ¿verdad? Sí, porque con una de ellas la salvamos Vale, me gusta, me gusta, me gusta Ve, por eso os digo Que salvar a dos personajes Por cada rango no me parece mucho ¿Vale? Teniendo en cuenta que puede haber partidas de este estilo O Joder, contad conmigo O sea, me refiero Si he dicho, digo Darle apoyo a la serie Para así obligarme a jugar Es porque también no juego Me gusta Vale, defensa ¿Qué mapa es? Vamos a verlo justamente ahora Vale, que encima es a Sotra, tío Claro, intenta jugar con operadores que no te gustan Pues ya me contarás Vale, con su lado no me gusta O sea, Tachanka Al menos ya me he quitado Tachanka de medio ¿Sabes? Tachanka fuera Me apetece Tachanka Y en algún nivel de pintura Eco, más de lo mismo No se ve ni se tenía mirada en larga Imagínate Vale, un par de atracciones en defensa Podríamos quedarnos Uh, es que me apetece una caveira, ¿no, gente? Juego con una caveiriña Ah, también te digo Al haber visto los bans Del principio También otra cosa más Un aliciente Un cellmate No sé Eh, al haber visto la primera ronda O sea, la primera partida Que si van a clark Que si van a tal Digo No creo que sea demasiado Fallo en mío por confiarme También te digo Vamos a ir buscando De aquí de primera los rangos A ver Vale, ahora lo de error de tracker Eh, vale Este es el mismo de antes J-Z-C-K-O J-Z-C-K-O Vale, este también es esmeralda Esmeralda en 4 Este Vamos a poner León's Slump León's Slump León's Slump ¿Cómo se escribe el Slump ese? Slump Este es Platino 1 Voy a ver esto Mostrarme una clase Deja a lo que me refiero ¿Cómo voy a saber yo Que estos van a ser rangos No te digo alto, ¿vale? Esmeralda no es alto Pero a ver De 8 rangos El tercero más alto Es Esmeralda Hostias Yo creo que aquí la gente Un poco debería estar haciendo cosas Como no me dar Un cellmate o una clase ¿Sabes? Pero bueno Vale, ¿qué cogemos aquí? Una cabeyra Ahí estamos Salga Iniciación ¿Por qué aquí de primeras? Eh... Vale Salga Iniciación A ver con una cabeyra Una cabeyra Me apetece una cabeyra Va Incluso una elascopeta Elascopeta Me apetece una escopeta Elascopeta Lo siento mucho Me apetece una elascopeta Me apetece, amigos Me apetece Y ahora aquí Se viene lo chido Me molaría Intentaré para el siguiente Os espero Descargarme el programa ese ¿Vale, gente? Ya como a mí Me disculpas Si mi culo Está jugando Ah, vale Vale O sea, me disculpas Si estoy jugando Como un culo ¿No? ¿Ha dicho? Estoy jugando Dos segundos Y no me ha dado tiempo Alelo Eh... Cambio de cargador Vale, vale, vale Bueno, que sí Que luego se pasó a PC Vale, vamos a reforzar No, no me voy a reforzar una mierda Si la gente refuerza Vale, yo me voy a reforzar Es que sabes qué pasa, gente Que no ha reforzado nadie ¿No era este? No, no era este Vaya Eh... No ha reforzado nadie Hay ocho refuerzos ¿Vale? Os lo digo Me suda bastante los cojones Perder las partidas Eso implica que me suda bastante Los cojones perder O sea, si Una ronda implica El no matar a un operador A consta O a consta De Salvarlo Lo voy a hacer Y me debo el trole De la partida Lo digo O sea Me suda los cojones Aquí la gente hace poco o nada O sea, no ha reforzado el tato Ahora sí, ¿no? No hay que parir Vale, esto habría que reforzarlo Pero claro No ha reforzado el tato Vale, tengo este Tengo este Me hubiera gustado quedarme fuera En la posición de café Pero hablando y reforzando Puedes darme cuenta Y abre todo eso Lo malo Que esta trampa de Lera Tengo muy Muy profunda Es decir, muy Creo que es trampilla Vale, creo que se han tirado Se me ha hecho escuchar Aparte de la explosión Se me ha hecho escuchar La trampa de Fendrick Unos amarillas ¿Qué coño es amarillas aquí? Marvork, Riales Se está cayendo por otro lado Marvork Tenemos un tío aquí 100% Está ahí atrás 100% Qué tonto he sido Nah, me he quedado bien cerrado Tío Y tengo un TG cortando Eh, fallo miedo completamente No tengo cámaras Han roto todas las cámaras Nah, aquí fallo Me completamente Quiero jugar más agresivo Tengo un TG corto Eh, una vez Estás malo En el baño Te va a salir Ducha, Ducha, Ducha Se piensa que se ha ido por fuera Pero no se ha ido Se ha quedado en duchas Se ha quedado en duchas Se va a pusear Una vida Vale, gente Se acabó Vamos a hacerlo Esto va a ser lamentable Coño, tío Pero por eso digo Hay que jugar más, tío Si no se hacen Cosas como estas Vaya puta basura Vale Algo que me dé un poquito Igual perderlo Una Thunderbird Thunderbird es puto Sí, Thunderbird fuera No me apetece una Thunderbird Jugando la vida Las primeras Lamentables Me apetece una escopetilla ¿Dónde estamos? Oficina Sí, voy a quedarme con esto Sí, sí Cien por cien Sí Eh Pues espérate que nada ¿Qué pago, tío? Vale O sea, en la vida le he puesto Una mira a esta escopeta Tío, ahora se la he puesto Por la carísima No se la he puesto yo No, se la he puesto solo Bueno, paso de reforzar Gente, lo siento mucho Paso Es que luego me pase Este tipo de gilipolleces Me quedo ahí encerrado Y digo, pues ya no puedo salir Porque donde quería estar Han pasado 30 o 40 segundos Ya es inviable quedarse allí Me voy a reforzar la mierda Meto una Meto esto Ni para asomo Meto esto Aquí La Zami va a ser No, no hay la Zami Perfecto Y me piro a café Épale Me podría quedar allí En algún momento Vamos a ponerlo Vale ¿Se va a quedar este Brainful este fuera? Sí, ¿verdad? ¿Tiene este abierto? Vale, sí Corre, 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 corre Me quedaría yo por toda esta zona ¿Vale? Aquello está ¿Ha cerrado? ¿Qué ha hecho eso? Grande, mi panita Grande I love ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? Vale, no es muerta No hay nadie Es que no escucho, tío Mi idea es Que si alguien dispara Disparar ¿Dónde está el defuse? ¿Dónde está el defuse? Oh, hay café ¿Quién tengo aquí? Nadie Pues muy bien Está afuera Bueno, un roof Así se me cubre, perfecto Lo he dicho Es que me apetece Me apetece jugar agresivo, tío No puedo coger ángulos largos con esto Vale, gracias, tío Lo he dicho No puedo coger ángulos largos con esto Porque tienen un poquito de alcance Y tengo que estar apuntando Porque si no El disparo se va a la mierda Vale, mi culpa ha sido graza, tío Según el ángulo está aquí al lado ¿Habéis visto el láser? No me voy a jugar nada más ¿Láser conmigo? Usé coffee Está afuera ¿Qué es? Es que no identifico No escucho, tío Back Vale Lo más normal Tras hacer eso Es ponerse a cubierto Me refiero a lo de Lace Vale Por eso digo Que te muevo el rango hoy en día Te pones a ver el rango Y dices No, es esmeralda alto Cerca de diamantes Como Es que eso Al menos mi idea de esmeralda alto Diamante Una persona que ya tiene que saber jugar No hace eso ¿Sabéis? Pero bueno, también te digo Puede estar frío el chaval No sé Puede ser Vale Armería Trono Aquí Voy a jugar a operadores Prácticamente hasta matarlos Creo que esta va a ser la idea Y aquí vamos a quitarle la mira Vale De momento Tengo que apuntar ¿Quién ha muerto de primera? Tío Eila Vale Eila Muere Vale Voy a ponerle aquí Un bloque de notas Vale Un segundito Eila Que si no se me va a olvidar Eila Vale Vale Madre mía Se me cae Voy arriba Bueno Voy a poner primero esto acá Tiki 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 Vamos a poner aquí De hecho Dos Y lo otro Por aquí Lo malo que pueden romper Desde aquí Con una gremada Pero bueno Y lo último Por allá A ver Mi idea Quiero quedarme fuera Es que me apetece Quedarme fuera Porque si me queda un punto No voy a No voy a Ponlo por favor No voy a calentar Vale Soy así O sea jugando puntos No soy capaz de calentar Vale Se ha hecho Cerramos Cerramos No voy a irme fuera Un escudo Que no me creo Quedar Dentro Vale Que los tiros aquí Perdios Lo malo que darme fuera Es que no escucho Muy tocado Muy tocado Lo malo es que no voy a escuchar Nada Sé que era una Zofía O no era Zofía No era Zofía Se ha abierto a la izquierda No debería tener My Angle Mejorando nuestra defensa The Magneto Activo ¿Dónde estoy más a salvo? Por aquí. Vale, estoy perfecto. Esta mira aquí. A ver, no es buena, pero... Pero no sé. No es tan buena, ¿sabes? No sé. Vale, tengo que tener cuidado porque ese tío ahora va para allá. Me meto aquí a la derecha. Me meto para aquí. Ese tío sé que está por otro lado. Está arriba. Es que no escucho, tío. Aquí está arriba, vale. Es que no escucho, tío. Creo que está por esa zona. Y mira que soy súper buena a nivel de oír, tío. No me lo voy a creer, que ya puede nada pasar. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Le he pegado. Han sido dos igualmente. Vale, esta está buena. Bien, eh. Gente, quiero jugar agresivo. Tengo que jugar agresivo. Si no, no me voy a espapilar, ¿eh? O sea, me refiero. Si no, no caliento ni brazo a morir. Voy a mirar qué es la mira esta. Illy Galaxy. Porque eso, yo lo veo jugando y es como de plata o oro. Vale, eso que he visto así de disparar y eso. Pero, a saber. De momento, de todos los que he matado, si acaso salvaría a Ela, si acaso, ¿eh? Aquí Thunderbird, aquí he ido a matarla. Aquí me da igual. Pero solamente salvaría a Ela. O sea, ¿qué es? Igual me quedo... ¿Qué hago aquí, tío? Una finca. Finca no está muerta, ¿no? Vale, finca está viva. Vale, apunto aquí. Thunderbird. 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 Y vamos a buscar a un muchacho este. Illy Galaxy. Illy Galaxy. A ver, este muchacho, su rango máximo ha sido Esmeralda 3. Pues Esmeralda. Son todos Esmeralda, tío. Pues sí, el MMR de esta cuenta está bastante jodido, ¿no? Es que no sé ni qué es. Bueno, podéis buscarlo, Permatet. Hace tiempo que no juego con ella. En plan, partidas. A lo mejor he jugado tres partidas hace cuatro temporadas. En un arranque. Están aquí. Una Ranser interesante, la verdad. Una Gridlock. Venga, aquí están arriba. Hostia. Wow. No, maté. Ya era que me faltaba que me mataron un aliado. Eso sí que sería bastante desastroso. A ver, lo bueno de estos rangos al principio es que nos van a dar puntos gratis a nivel justamente de eso, ¿sabes? Como se sube mucho más rápido, pues obviamente vas a poder conseguir esas vidas extras, ¿sabes? Tiene otro capeta, la verdad, sí. Vale, tiramos nuestra trampita hacia atrás. Cuidado con el C4, está abierto. Vale, tiramos justamente eso ahí para cortar la rotación del camión para atrás, aunque puede matarnos igualmente. Vale. Vale, vale, vale. Atacé a la Feneré en Initiatión. Atacé a la una en la sala de control. Venga, venga. Atacé a la Nidicam. Espera, espera, espera. Podemos volver, podemos volver. ¿También? Bien, chaval, bien, bien, bien. La Feneré en la sala de control. ¿Por qué te quedas aquí, tío? ¿Por qué atras corriendo? Así que vamos a flank. El último está cerca del bunk. Cerco del bunk. ¿Ha dicho en el bunk? Vale, ya. Bien, vale, bien, bien. Estas son las mejores rondas, tío. No se muere, ganamos. Está muy bien. Muy bien, eh. Por parte de Juzko o Hazko. Jichisco. Muy bien, tío. Vale, el equipo, la Brava y el As. ¿No? Más que nada porque el As no ha visto absolutamente nada. No estaba droneando. O eso creo. Y la Brava, sí. Y me he empezado yo a dronear en el momento que me he tirado la jata puceando, ¿sabéis? Es raro que puceáis sin info ninguna en una posición como esa, que literalmente es siempre defendida. Y no ve nadie. Ok, vale. Vamos, amigo, venga, venga, vamos. Por cierto, la idea del tema de las vidas extras es justamente... A ver, la idea era que reviviera. Pero ahora bien, revivo en el momento... Sí, yo creo que voy a revivir... Vamos a hacerla así, ¿no, gente? Voy a revivir. En el momento que me den las vidas extras, tengo que gastarlas, ¿vale? Voy a hacerla así, va. Sí, voy a hacerlo así. O sea, lo que iba a hacer era acumularlas, pero mejor no, ¿verdad? O sea, prefiero directamente revivir en el momento que me las dan. Imagínate que no tengo ningún operador muerto y me dan vidas extras. Esas vidas extras se pierden, ¿vale? Creo que es lo más justo. Vale, también hay que hacerla ser así equilibrada. Pero está guay, me gusta, me gusta. Sí, doy toda la puta pena del mundo, tío, pero... Me gusta la matraca. Vale, no tenemos ningún Preacher. Ya, lo voy a haber cogido, ¿eh? No me voy a ganarte, pero... ¿Dónde están? ¿Están Throne? Sí, están Throne. Throne. ¿Qué es un Throne? Lo he dicho, lo más lamentable aquí sería que me va a matar un aliado, tío. Nada más empezar. Pero el plan sí que es... ¡Nice! ¡Qué buena! ¡Nice! Lo siento, amigos. Sé que esto no lo sabéis mucho, pero tenéis que ver nuestro sword, ¿vale? Me lo he hecho mi sword. ¡Véanse mi sword! ¿Estamos en baños? Vale. Aguantad. No sé qué ha dicho de Moff. ¿Quién ha muerto aquí? ¿Quién ha muerto? Ah, sí, ha muerto Moff. Bande en los stairs. Tres. Lock la puerta. Bote mi elces. Sí. Seis. Sí, comien en los stairs. Segundo floor. Vuelve. Acá! Tres. 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 Vale. Muy buena. ¡Sí! Me iba a dar la info, pero... Creo que era el mío, me iba a gustar. Muy buena. Bien hecho, bien, chaval. Bien, bien, bien. Vale, han muerto dos operadores Y con esta diría que subimos de rango A ver, vamos a subir muy rápido de rango Viendo este MMR nos van a querer sacar rápido Aquí, ¿sabéis? Vale, han muerto LA Thunderbird Vale, F5 Mira, vamos a dárselo a este, este Otra vez tengo 3 cuando me pone 2 Vale Adelante Vale, cobre 4 Que son 100 y algo ¿Cuánto nos dan? 118 Vale Vale, antes de nada Hemos subido de rango Vamos a salvar a dos operadores Voy a cancelar un momento Han muerto Han sido dos defensores Han muerto Ela Y Thunderbird No hay que iros a Thunderbird Le pueden dar ya Le pueden dar muy por culo, ¿eh? Es que no me gusta Vale Y puedo salvar a dos operadores Vale Voy a salvar a Maverick Vale Salvo a Maverick Tengo dos vidas, ¿vale? Tras cada rango Maverick y Ela Va a ser, ¿vale? O sea que Ela salvada Vuelve al lío Perdón Ela salvada Y Maverick Vale Esto nos queda con Primer rango Cuatro muertos Primer rango Cuatro muertos Creo que bastante bien La verdad Primer rango Cuatro muertos Muy bien Si veo que esto es muy cheto Vale Pero bueno Tened en cuenta que la primera Ha sido un puto desastre Para mí Han sido muchos muertos En la segunda ha sido algo mejor He intentado arriesgarme menos Aunque también te digo En la de Thunderbird Lictamente me la he follado Me daba igual O sea, digo Matarla Mátenla Así que bien Vale Borro por aquí Los que han muerto Tal Pero me gusta este sistema Así puedo ir viéndolo yo Como tal Si hay alguna regla extra Perfecto Vale Tened en cuenta que de momento Van a ser Prácticamente Una victoria por rango O mejor dicho Un rango por victoria Van a ser dos operadores Al principio Creo que va a ser bastante fácil Creo Vale Pero tened en cuenta que mínimo Van a morir dos Van a morir dos por partida Mínimo dos Entre dos y nueve Es una barbaridad Es una barbaridad Y pongo dos Porque Yo que sé Te quedaron una partida Muy muy bien Sabes También te digo Esperaba tener en esta cuenta Un MMR más bajo La verdad Para que al principio Fuera algo más A ver No voy a decir Que ha sido complicado Que no ha sido complicado Porque ha sido muchos errores míos Y de GameSense y tal Pero No quiero jugar tan en serio Sabes Al principio Luego ya más adelante Si pero de momento No me apetecía La verdad Vale Igualmente Vale No voy a revivirlo Ni para Somo Tampoco Y tampoco Pese a que con ella Si que he matado Pero He matado Porque al final Jugó más agresivo Pero yo le he matado Igual Con este Con este Con este Si hubiera jugado De gol de agresivo Y de hecho La han matado Porque he querido Porque he jugado A matarla Y Knock Pues Knock también Tío Literalmente Nada No voy a salvarla Blackbeard Blackbeard me molaría Tío Pero sabes que pasa Que con Blackbeard Tienen que ser en mapas En los que tenga que campear Sabes Pero vamos Va a ser de los primeros En querer matarlos De hecho El mejor consejo Que han dado Es Carmelo Al principio Juega Que por eso Lo estoy haciendo Juega con los operadores Que menos te gusten Tienes toda la razón del mundo Así voy calentando Voy perdiendo Ese nervio inicial De empezar a jugar Y tal Voy a empezar a calentar un poquito Va este es el de antes El de Galaxy Vale Quiero quitar Es que no me importa O sea no me importa Jugar mapas así Como este Digo no me apetece O digo el litoral O chalet Aunque bueno Vale Vamos a jugar Ay banco Que rico Banco Vale Banco Banquito No caerá una Ibane Si no abre en techos O sea Abre en piña y tal Pero bueno Bastante Sin más En verdad O sea Un operador Prefiero Betarado que Ivy No me quedaos Un operador Que solo vale En una ronda Se ha perdido Una defensa Como es Ibane Es absurdo Tiene de razón Totalmente Ahí asumo El mea culpa No tiene sentido Que haya puesto A petar a Ibane Más que nada Porque estoy pensando En defender abajo Solamente abajo ¿Qué pasa? Otra vez Clash ¿Qué pasa a la gente Con Clash? Vale Defensa Me pillo un caiz Y si vamos abajo Uff Hostia Bueno Venga Va Fenrir Si si Fenrir No Es que como Sé que es muy bueno aquí Y que lo puedo coger perfectamente Y no quiero perderlo de primeras Aunque bueno No pase nada De hecho No hay problema Porque coja estos operadores De primeras Gente Total Solo es más fácil Que puedo rescatarse Vamos a decir A más de primeras A ver si la gente Coincide Vale De momento Parece bien 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 Vale Pillamos un caiz Para el tema Trampillas y eso Vale Me parece bien un caiz Mira Mira lo que tengo equipado Vaya puto psicópata Tío Esto así Esto está bien No me gustan esas pistolas Lo siento Uff Es que el revólver tampoco Pero prefiero el revólver al otro ¿Eh? ¿Por qué tengo esto aquí? Y no lo he vendido Es decir ¿Por qué no he vendido este revólver? Ah Porque no está todavía a lo mejor ¿No? Vale Pues estamos Vale El lobby va aumentando Según parece ¿No? Tampoco mucho más También te digo Se puede Se puede Hatch guys Eh Voy a decirle que vaya a las trampillas Tío Para no tener que ir yo Por la cara Vamos en No vamos en el short Cáncer Cáncer Tío Voy a tener que ir yo ¿En serio? ¡Corre! Apúrele Que no me da tiempo ¿Eh? Me da tiempo Apúrele Que no hay romer Estamos todos en punto Tú Qué barbaridad Vale ¿Para dónde ven? Vale Voy por Sí Voy para aquí atrás Por mármol Ya está Tío 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 Alambre Igual muy abajo Uy ¿Va? ¿Eso por qué así? Tío No Eso no Hostia El smoke Pues el smoke Es el diamante Hostia Sí ¿A esto que hago aquí? Tío Ya Madre mía Me ha acojonado Por un momento pensaba que era Hacker Hay otro más Vamos a los servers Vale Tengo que tener cuidado Como Quiere dispararle a este A ver Esta sabe que es la altura agachada No lo sé ¿Can you cover garage? Voy a aguantar Voy a montar aquí Ok No sé dónde está esa mierda Eso es un tiro de ellos Vale Vale Al principio el smoke Tiene ángulo Ahí sabe Gracias El smoke y el Jager también Oh Esa es un más server Otra Otra Proteta En el back El Jager y el smoke Me tienen la Es un brava dron Cuidado por eso Hace una de los Jager Para destruirlos Cuidado por los cams monstruos Puede estar tomándolos Vale 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 Gracias Vale Garaje Me voy a usar el de aquí No sé si no No sé si vi No sé si no No sé si no Vale, eh, ha muerto Caiz, que rabia esta ronda Tú, que rabia, te lo juro, eh O sea, porque no hay una puta persona cubriendo ahí Nada, el puto smoke, que supone que debe ser No normal, pero Vale, acá Un Rook, me apetece No sé si me apetece, en verdad, pero bueno Alarma, sí, si no tengo el revólver Venga, va, vamos a jugar, sí, vamos a jugar a un Rook Que en verdad Rook Era de mis personajes favoritos, pasa que luego dejé de usarlo Un poquito, pero bueno Vale, esto lo habrán ellos Aquí no era Es decir, aquí no es mala que no haya O sea, en esta primera ronda, no era mala que no hubiera Romer Se puede jugar perfectamente sin nadie y tal ¿Sabéis? O sea, no hay problema Aquí, pero sé que la gente Se va a olvidar y cuando vaya a venir, pues No va a haber tiempo Vale, el caso tiene que estar abriendo ya las notaciones Que es el smoke de antes El nivel marido Es que en el momento que eso se cierra, ¿ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha puesto este rotativo? No quiero decir, este bulletproof No hay rotaciones No hay rotaciones No hay rotaciones No lo voy a grabar No lo voy a poner 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 Joder, la madre Una ventana Tengo que tener cuidado con precio Puto, volando los cojones Es que me voy a cagar mi padre, tío O sea ¿Por qué el puto castle no me abre ahí? El puto Amaru está ahí dentro, tío Qué barbaridad Nah, está moloso, tío Este Gente, tengo que dejar de tiltearme No voy a poner en Windows Está ahí la puta Man, yo me doy dos horas, tío No, y lo veo Hostia, ¿qué es esto, tío? Tengo que jugar por fuera, tío O sea, no puedo jugar en defensa así, tío Y marca ¿Quién es el que está marcando, tío? Es que va a ser este Te lo juro Mira, voy a ver la cámara No, estás mirando para el lado No ¿Cuántas leyes ha deposeado, tío? Tengo la sedax No se va a volver a parar ahí Madre mía, qué puto desastre de partida, tío Qué barbaridad De lo que voy a sufrir en esta partida de mierda, tío O sea, encima que tú lo estás haciendo No sé, tío Sin más, eh Digo, vale Digo, hay que comerse a esta tía de aquí Porque va a empezar a hacer el wallbang Bueno, me va a matar a mí Me va a matar a todo el mundo No, no, no Aquí no Abajo, abajo, abajo Tira abajo Vale Voy a quedarme por fuera, eh Eh ¿Quién además ha muerto? Este me ha dado a ver perderlo Me voy a quedar los Rook Este sí que me ha dado a ver perderlo Eh Taquillas Una de las escopetas, tío Una de las escopetas No, venga Los voy a hacer lo que me dé la gana Voy a reforzar para mí Que le den por culo, tío No me jodas Que, que, te digo Qué pereza, te lo juro Él la podía, ¿verdad? Sí Mirad, ¿verdad? Sí Voy a reforzarme aquí Y voy a quedarme en esta posición Ni más ni menos, eh Aquí me quedo Si refuerzan bien Si no, no Voy a ponerlo más adelante Voy a poner Aquí tiene que haber Una mierda Vale, tenemos Busco drones Drones Tengo una y dos Voy a jugar aquí Agresivo Apetece jugar Agresivo, tío No sé si está Báñate No escucho Buenas, buen kill ¿Esta es Amaru? Esa es, amigo Él le gusta correr muy cerca Ah, como ha hecho Bien 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 No voy a venir ahora por aquí Vale, una brava Esto lo tengo que cuidar Habrá hackeado eso No, vale Buena idea Dejo aquí Pasivo Agresivo Están aquí arriba Creo, eh Si Sigue haciendo la trampa La vale Tweis Bea Tienонов Tienонов Sigue Pequen LMin Unos Tien 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 Es que a los suyos juegan agresivos Pero bueno He's watching Tiene que pasar un poquito más Hasta que se cibie Si pasa, si pasa que le doy Bueno Tiene que pasar el mínimo hasta aquí está la puerta Muy buena Bien, vamos Bien, bien, bien Vamos Me gusta la voz de este tío, eh Me gusta, tío Tiene la voz guapa, tío No sé quién es, pero me gusta Qué rabia me ha dado esta ronda anterior, tío No sé por qué Vale, ataqueño Que no estoy nada fino, eh Vale En ataque Una brava, ¿no? Ya que ya ha estado y tal Una brava me gusta Me apetece una brava así Ah, sí, porque corramos mucho más Y esta está increíble, ¿verdad? Está increíble Perfecto, está en la full Ok, ok, ok Vamos a ir así A la prueba se lo he hecho muy bien Pero porque Al final tenía mucha info O sea, cuando tienes tanta info A nivel de Sabes exactamente dónde está Es decir Si no has potado La segunda mina Gritmo La de ahí y tal Es porque sé que no está pegado a mí Y si no está pegado a mí Sé que dónde está Pues Justamente la subida No hay otra Ya me digo Tengo que ir subiendo niveles Vale, están arriba Vale Vamos a quedar en esto aquí Un poquito de informaciones Y vamos a meter los droncitos Esta se remonta Este mapa me moda, tío Ah, me ha destruido el dron Tiene solis Puede ser que tenga solis No lo sé Joder Si que ha tirado esto al lento, ¿no? No hemos tirado tan lento Ahí está Uno para arriba Está estupendo Está estupendo Han cerrado esto Ah, pues Vale Wow Intenta no saltar Vale ¿Cuál es la gente? 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 Bájate Gracias ¿Pero por qué ha saltado ahí? Nada, se me cae, tío Nada ¿Por qué te vas a saltar? Cuál es la gente Nada, gente Se está para adelante Pero va a saltar de nuevo para arriba Viene que estar mirando para abajo What the fuck Se me ha caído el canso ahí Ah, pues Se me ha complicado Vale Lo tiramos de aquí Vale Pues está complicado, ¿no? La verdad ¿Ese está ahí? A ver ¿Se podría? ¿Dónde está el Sedax? Hostias ¿Ese gente tiene el Sol? Es la que me ha matado Para mejor ¿Qué me ha pasado con la otra vez, tío? Esa era así Hostia, hermano ¿Qué? ¿Qué? No puedo estirarme de aquí No puedo estirarme de aquí, verdad Imposible Pues muy bien Dale, dale ¿Dónde estáis, tío? Jejeje Y lo peor que teníamos Ah, no tenemos Así que tenemos cámaras, tío Ahí, guys No está en el club de camp Literalmente, o sea, sí O sea, tenemos cámaras directamente En todos los putos lados Es que es puta barbaridad, tío Es que es puta barbaridad Por eso digo Que esto es una mierda de rango, loco Voy a pillarme ¿Qué tengo? Una knock No, porque se ha muerto Vamos con una maru Vamos a meterme a tomar por culo Vamos a hacer kills Es que es puta barbaridad Que asco me da esto Lo juro, ¿eh? Digo, mi pana está en pasillo No pasa nada El celo se ha pegado dos horas por fuera El único objetivo Que tiene el celo en esta mapa Es poner cámaras De hecho, digo Si tenemos cámaras Voy a ver Cámaras directamente Todas las rotaciones Y escaleras del mapa Pues muy bien Vamos a meter aquí Unas cuantas kills La verdad Menos ayuda a la gente Menos otra puta bola Y me había dicho Que tenían la Solís Pero bueno Solís O ha muerto antes de tiempo O no sé ¿Qué ha pasado con Solís Al principio? Literalmente Estábamos así Ganábamos una, perdíamos otra Ganábamos una, perdíamos otra Ganábamos una, perdíamos otra ¿O no? Creo que así, la verdad Luego ya el segundo día Que de hecho voy a empezar a grabar Hoy O sea, hoy grabaré El segundo capítulo también, ¿vale? Para así obligarme a seguir jugando Están abajo de esto, ¿verdad? Sí Pues metí el... La primera ventana que había Es que no voy ni a revisar nada Venga, 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 venga Puta madre, tí, se van a caer Ah, es que... Sé que están arriba Pero tengo que asegurarme O sea, sí que está abajo, perdón Porque está escuchando a alguien arriba En ese chiro de los nuestros o de los suyos Tengo la puesta Ah, ¿qué estás aquí, play? Tengo la puesta Quienes malas, tío ¿Hay un mozzie sobre esta puerta? Es una cabella, tío ¿Alguien de agarar? ¿Alguien de agarar a esta puerta? Es una cabella ¿Alguien de agarar a esta puesta? ¿Alguien de agarar a esta puerta, por favor? ¿Por qué habla así? Oh, no lo he visto, tío Mira que me ha dicho No puedo dar así Tenemos que abrirlo ¿Dónde planta? Estaba mirando entre esto y esta puerta ¿Veis? Ese es el que me gusta como habla Se ve como muy británico ¿Verdad gente? Muy británico Vale, Amaru salvada Pesa todo pronóstico, ¿no? Jajaja Y bien, bien hecho La Jink, tío, muy bien La utilizó bien, también le he hecho bien la La refraje en caso de que fuera a matarle y tal, muy bien Y luego ya pushear más dais es absurdo ¿Vale? O sea, más hace... No es necesario O sea, yendo tres para uno, cuatro para uno O así, no es necesario hacer eso Vale, lo he dicho Yo juego operadores hasta matarlos Tiki, 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 tiki Tum Hasta matarlos Bueno, no, más que nada porque Es que no me apetece estar aguantando ángulos Tal, no se que, cuando literalmente Se os da cuenta es como... Se nos va mejor cuando literalmente jugamos a nuestro rollo ¿Sabes? Más jugando agresivo Al menos de momento Que luego va subiendo el nivel Entonces... Cuando vaya subiendo el nivel Eh... nos ponemos a jugar más Tranquilos, de momento no interesa ¿Sabéis? Vamos a ir desde el garaje, ¿vale? Vamos a pegar desde el garaje Esta me hubiera gustado quedarla en un posicionamiento mejor, pero bueno Ah... vale He hecho, bien he hecho la... 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 la jink, tiki Bueno, tenéis conmigo, nada, pensamos que igual Hoy sin the boss me gusta Vale Es clear Un ping, ping, ping Llega net Me he puesto nervioso, eh, no se como... Te lo juro, eh, ahora que os lo veáis Nice Cámaras, 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 cámaras Te lo juro por todos lados, me estoy mirando Ahí... mira, no, no Pues amigo Te curo yo aquí a este laguito Creo que una aquí escalera ¿Qué fuisteis? Te lo juro por aquí 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 Que... que gilipollas, no tiene que haber estos Efff, además lo pego que me ha matado de puta coña Que tiene que haber de aquí, ¿cámaras? Uy, el Glass, qué peligro Uy, el Glass, qué peligro Nice ¿Cuál es el ping 1? En la bomba Llega un ping 1 Muy bien la Jhin, eh, muy bien No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Tranquilito Ah, mira, tiene esto de Narcolectic Nugget Se llama Creo que sí, que es un Nugget Está bueno Está chulo, bonito Vale Eh... Innecesario el haber picado ahí Más que nada porque tengo muy mala puntería, etc. la verdad Pero bien, vale Amaru muerta Lo bueno que después de esta partida Bueno, a ver Que todavía quedan... Uff, esta va a ser dura, claro Esta va a ser dura Arriba Uff, un Kassel Es que ese Kassel es el genius este Que pereza me da este nota, te lo juro Que puta pereza No sé qué pillarme, una Zami A mí es que a Zami no me gusta mucho, vale Vamos a pillarla por eso Estoy intentando no elegir... Voy a ver qué rango es el genius este, tío Genius Morris Hola, cariño Estoy grabando, vale Vale, este... Este es este Genius Morris Genius Morris Pues... Sí, pues... No, me parece un rango pocho Bueno, platino algo Pero no me parece diamante Que raro, ¿no? Se pueden comprar gente las... No se pueden, ¿no? Las hechas de diamante No se pueden, ¿no? Yo creo que no Queda de cariño Soy una nueva serie Llamada Ranked Thermal Eh... Jugar Ranked Pero... Empieza desde cero Y... El operador que muera en cada ronda Pues elimina lo que puede jugar Sí... ¿Qué te parece? 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 No, no Lo he tirado a la serie Claro, eh... Ahí está la idea Ahí está la idea, cariño ¿Qué te parece? No, pero bueno Hasta donde se llegue No sé hasta donde llegaré Pero bueno También he puesto reglas Porque si no es que puedo perder por partida No hubo operadores, ¿sabes? Y como no es plan Esto no está defendiendo a nadie Vale, me tiro de aquí Hostia, es que no han haber de aquí Venga, pero yo aquí Por ejemplo Por cada rango que suba Puedo revivir a dos operadores, ¿sabes? Aquí está esto así, cariño Lo cual no pasa ya de... Como... No, no Pobre 5 copre 4 Ahí Han hecho a que sí Venga, hay que cerrar tú Es que si no es demasiado, ¿sabes? Es otra cosa, eh Yo no pasaría de cobre A ver, pero claro Tú no pasaría de cobre Pero... en NR6, ¿no? ¿Qué? NR6 No, estamos hablando de... Vale, vale No, sí, ya Claro, pero porque tu rango máximo es... Qué buena Sí, el rango máximo es... 12... 4 12, 4 Claro, y después de ciento y pico partidas Coño, pero fue la primera y son... Sí, no, no, claro Claro, claro Ahí no lo debía pasar No sé si están aquí, ¿no? No, no puede estar aquí, vale Vale Yo por eso, plan... Si... A ver, si subo hasta... A ver, esmeralda va a ser complicado Más que nada, porque ahora, vale Esta es más fácil y aún así Lo malo de esto es que ella nos enfrenta contra la gente que... Es que la gente es un rato Sí, no, no, no Y mi mente, que es una mierda, pues mírate Es verdad, mismo, si muera Zami no puedo utilizarla más Pero, si la revivo, pues sí Lo aumento bien Así nos dropeamos esto Vale, Valkyria me cubre el pasillo Debería haber nadie Este que cubre... No sé que cubre este, por verdad La cosa es como la gente, tío Era justo aquí lo que yo veo Last spawned down Last spawned down, ¿qué es eso? 15 segundos ¿Qué está disparando, tío? Ah, está decampeando Vale, vale Me escondo Que también es eso Tampoco es que me vaya a esconder Sabe de que me diga Quedan dos segundos, me escondo No, no, lo voy a poner Voy a poner Se joda Vale, lo aumento bien Y voy a hacer la... La serie va a hacer igual que en el formato de la... O sea, todo esto va a salir Todo esto está más bonita, tú No pasa nada ¿Por qué no quieres que se vea? ¿Por qué? No pasa nada De hecho, lo voy a hacer igual que el formato de la serie de Rob2Demon que tengo ¿Sabes? Que es una serie de hora y media, hora y algo ¿Sabes? Vale Ahora te enseño los que tengo muertos después de esta partida De momento, en esta partida han muerto Kaid, Rook, Bravia, Maru Uah, me ha pegado todo A mí también Me lo pegan igual, vaya Muy vastamente Uff, a mí lo que me jodile que me... Que me... Que me... No pudiera ingresar sería finca Porque me he aficionado a jugar finca Claro Eh... Haz a mí Tus operadores Digamos tus operadores main, ¿verdad? Sí Claro, yo creo que lo que estoy haciendo es jugar con operadores que... Me la pela O sea, la primera persona que he cogido es otra chanca Claro, y dejarte los buenos para cuando te llegas a un rango más alto Eso sí Es justo el ejemplo Es interesante Sí, sí Es que jugará a los mejores, ¿para qué? Ya jugaré a un gollo, por ejemplo Sí, sí, sí Si no lo usas, la puta vida Claro Pues mira, un gollo, igual Lo más del mismo, eh Podría usarlo No, están arriba Coño, se ha muerto el tío este Está bien Que... Que lo he dicho Que aquí lo peor que tengo Esa parte, obviamente, que estoy muy frío Que yo voy a jugarme los días Y... Y tal Es los compañeros El... Bueno, no los compañeros, más bien El fiarme ¿Sabes? El decir... Vale, tengo una cámara ahí Mis compis no miran No miran Una caca de vaca Vale Es el Gemicas de jugar... Real pecho Sí Sí, pero bueno También es algo chulo Es que tan... No sé, no me... Yo hasta que... Empecé a jugar con esta gente Era lo que hacía Sí, sí, sí Como te miro pa'l lado, ¿no? Bueno, ping, careful Vale, además irá hacia arriba Pusiendo ya Careful, 1 elevado 3rd floor Careful, last Escudo desplegado en ventano I'm holding the lobby I've got your flanks, guys Me voy a meter yo por aquí Vale Son muchas paredes Vale, tenemos que ir tranquilitos, eh No me gusta de perder a la montaña, pero bueno Yung, en ese room To your... Yeah, where you're about to look into Maestro is laying down next to the box Maestro is dead Alguien está en el corredor A la izquierda A la izquierda ¿Dónde estás? Toma a la izquierda, careful Nice, tuve a la izquierda Oh, eso es 2, bro Kata un pin Trumpín 2-9, sorry Hey, janitor 1 janitor 1,000 A la izquierda Bueno Buena, F****** Los están viviendo Los fans, eh Buena, F****** Me gusta mucho la voz Es que parece el típico Niño Casi adulto Británico Una voz así como muy Me gusta Vale, aquí subiremos el rango Que encima, claro, mira los puntos que me dan Que esas otras Como tengo el MMR más o menos así Pichipichá, claro, esto hay que hacer Que me den muchos puntos Es decir, ha muerto aquí 4, voy a salvar a 2 Y lo que he dicho es Eh, 217 Lo que he dicho es En lugar de coger y decir, venga, tengo vidas extras Por cada rango, me las guardo, no Lo suyo es que la gaste si yo soy solo Para ver que si no Entonces lo que hago es, venga, pues utilizo a los mejores personajes Y ya los salvaré Vale, de momento tengo muerto Bueno, voy a poner quiénes están muertos En ataque, seguramente No está brava, tío Aquí Vale Este, a mal, primero lo pongo en rojo Y luego veo a quién decido salvar Vale, y aquí tenemos Acaid, que además Acaid ha muerto Lamentablemente, la verdad, bueno, como Trabajado, defensor Y... Rook Ahí está Rook Vale Vale, pues gente, este es el plantel de los que tenemos muertos hasta el momento Llevamos unas 4 partidas de momento Tanto en defensa Como en ataque Voy a salvar a 2 Recomendación Que me podrías hacer Yo creo que este es el defensor Yo solo haría Acaid A Chanka y a... A Rook Yo creo Sí, yo lo meto Pero porque a Bix, por ejemplo, a Caid Todavía no lo he usado Ah, ya No... Ya, ya, ya Gente, entendéis un poco un contexto, ¿vale? Ya que esto ya he dicho lo voy a poner Entonces estamos jugando 2 temporadas o así a R6 2-3 temporadas Además se meten mucho a jugar a ranked De primera, o sea, no juegan ni casuales No, no A jugar A tope ¿Qué pasa? Está aprendiendo Tiene un MR muy malo Porque el MR que ya tenía Es de una cuenta mía Es como si ya mismo le dejo a esta cuenta Y está todo el rato jugando contra Esmeralda, Diamantes, etc Claro, una persona que acaba de empezar a jugar Su primer shooter en PC Pues ya me contarás Pero bueno, poquito a poco Bueno, su primer shooter en PC Y esto está cerrado Sí Porque la UBI no cuenta No lo tengo UBI No he tenido nunca UBI Vale, mira, vamos a rescatar de aquí a Brava Esta es el rescato Vale, Brava Rescatada, ¿vale? Y otro más ¿Tengo que rescatar a uno? Sí o sí Igual una Maru Es que me renta Maru Por el hecho de que Sí Es que, joder Yo creo que gracias a Maru Hemos ganado estas partidas Porque han sido 3 kills en una Y en otras, pues más de lo mismo Hemos empezado también a hacer bastante presión y tal Vale, pues De momento se queda tal que así Vamos a hacer otra última partida Vale Muchos defensores muertos, ¿eh? También te digo Siguiente operador en ataque Voy a coger un Blackbeard Y se le van a dar por culo De hecho, a mí me da igual Voy a irme sin mano Sin arma Para que me mate Vale, vamos a ver el KD Que será una mierda, me imagino Vale, 1 con 0 Llevamos Ah, solamente llevamos 3 partidas Las hostias, pues Llevamos 3 partidas 2 ganadas, 1 partida Es que la primera ha sido muy lamentable Creo que nos han marcado O sea, nos han pegado un 0-4 Un 1-4 ¿Sabes? Un 1-4 creo que ha sido Además estaba súper frío No sé ni dónde estaba Tú lo juro Como siento yo ahora Bueno, pero tú jugaste ayer, ¿no? O ayer O antes ayer El día de la libre Bueno, me he hecho una partida Ah Tampoco Nada más que yo Pero bueno Creo que la idea está guay La idea es chula ¿Sabes? Empiezas desde 0 De hecho, mira Me llamo Permadeath Y tengo el resto de Anubis Que el resto de Anubis Pero es una cuota totalmente nueva, ¿no? Bueno Nueva Nueva No ¿Sabes? ¿Cómo has empezado a 0? Bueno, porque Claro, empezando hace poco Claro, o sea Pero por la temporada Claro Como tal no puedo empezar de 0-0 Porque esta cuenta a lo mejor sí que se arranquera Hace 5 o 6 temporadas Claro, pero me refiero que Porque han hecho una lola Claro, no temporadas Eso sí Hola Hola mucho, Elina ¿Querés salir en cámara? Eh, ven Ven Sube ¿Vin? Te da vergüenza Te da vergüenza No quieres salir Tanta vergüenzina Vale, vale, vale Bueno, gente A ver si esto no tarda demasiado en encontrar partida Y lo he dicho, la verdad Será tal cual O sea, de principio a fin A lo mejor pondré así la mejor jugadina Al principio y tal Más que nada Porque como la gente empieza viendo La primera partida Va a ser lamentable, tío De hecho, cuando lo estaba haciendo Estaba pensando Madre mía, tío Qué puto lamentable la primera partida Pero lamentable, eh O sea, no duraba ni 2 segundos Ni 2 segundos duraba Pendejo no dura nada Sería yo Literalmente en esa Si acaso, gente El siguiente operador Que me gustaría rescatar Que me he quedado con un poco de ganas Sería Acaid Lo he dicho He rescatado Uy, mira Mira, hacemos una cosa O sea, voy a hacer una cosa Vale, voy a hacer una cosa Voy a poner una nueva regla Para que esto no ocurra Eh... Si puedo revivir a 2 personas Tiene que ser un atacante Y un defensor No pueden ser 2 de mismo ¿Vale? ¿Te parece? Creo que es más justo La verdad Creo que... Creo que es... Creo que es más... Es más justo La verdad Mira que he estado pensando Ideas para la serie y tal Ideas para ver Que tal puede salir todo Como sería más justo y tal Y aquí he dicho Digo Hostias Digo Pero es que no... No me parece bien ¿Sabes? Que salve nada más que de un bando Pues mira, no Puedo salvar a uno por bando Un atacante o un defensor ¿Vale? Ya está Tiki, tiki, tiki Vale Vamos a ver que tal Estamos en ataque Tenemos a este Que este es el Amaru de antes El que se metía a tope No lo ha hecho mal el tío Estaba bastante bien De hecho Gracias a este tío Se ha hecho 2-3 rondas Para ellos Vale Me da igual con jugar Vale Estamos en ataque Me voy a coger un Blackbeard Si pillamos un café Un Blackbeard 100% Me viene muy bien O sea Si sale café Hello Hello Vale Perdaderas Bueno Me viene bien también ¿Te gusta perdaderas? ¿A ti? Pichi, pichi Pero porque No lo he jugado O sea Lo he jugado en Red Cuando me toca Pero No es un mapa Que me sepa Muy bien Sí O sea Lo he jugado y tal Pero no es que digas O sea Me gustan algunos sitios En plan para defender Pero no es un mapa Que tenga controlado Sí, sí, sí Vale Aquí Un Jackal Bueno De hecho aquí En defensa de una cabina Podría estar muy guay Tío También, tío Depende de cómo sea el equipo El equipo contrario Si vemos que es muy Vale ¿Qué quitamos? Una Clash ¿Qué le pasa a la gente con Clash, tío? Pero todo el rato, eh O sea, creo que ha sido vetado En las cuatro partidas que he jugado Siempre Hombre Siempre no Siempre en Cobre, entonces Pero aquí no Es raro De hecho Los que estén Actualmente por aquí En esta hora y media De gameplay Que me digan En vuestros rangos Es habitual que se vete a Clash Aquí es que todo el rato, tío En los primeros siempre Sí, pero ¿En cuál está? ¿En Cobre o en Bronce? Este Pero yo no soy Cobre, de verdad O sea, esto no es Cobre Pero tú Ahora mismo querrás costar Esto es Cobre Pero yo no estoy jugando con Cobres Ni contra Cobres Esto es una Esmeralda de Diamante Esto no te queda claro, eh Con el MMR, ¿no? Claro Está blase, tío Aquí No sé Por eso me dan 120 puntos Porque el juego entiende Que esto no es mi rango Y me quiere sacar de aquí cuanto antes Aunque realmente no importa Porque la gente con la que estoy jugando aquí Se supone que es Más o menos afina mi rango ¿Sabes? Por ejemplo Tú seguramente en partida Si miras las estadísticas de la gente Habrá gente que en ese momento está en plata O incluso en oro, ¿sabes? Bueno, a lo mejor no O bueno A lo mejor no Sí, sí, pero Sí porque te pone el rango máximo de la gente ¿Sabes? Te pone el rango máximo de la gente que ha llegado Mira, por ejemplo Voy a ver a THP Bolt ¿Qué es este? ¿Dónde lo miras? Páginas THP Bolt O sea, por ejemplo Así no es ni por asombroso ¿Qué página lo miras? R6 Tracker Mira, este tío Por ejemplo Su rango máximo es Diamante 4 Y actualmente está En Esmeralda 4 ¿Sabes? Pero si te das cuenta Me está enfrentando O sea, estoy yo Cuando estoy en equipo Pese a Que yo estoy en cobre 4 O cobre 3 Es que A mí personalmente no me gusta este sistema Es bastante lioso Vale, creo que viene Spanky Lojita eso Trata que casi muere aquí mi pal Vale, voy a ponerme en aquella Voy a ponerme allí Necesito un poquillo de concentración ¿Vale? No haga mucho ruido Por fin Y cerrame la puerta Es que si no se escucha tú Gracias Ah, bueno Me voy a poner la habilidad Aunque sea Vale, este tío me cubre aquí Qué malo Por suerte Es que se ha ido muy para arriba No me lo esperaba Me he pegado una Está mirando justo a la izquierda ¿Veis? Qué buena Me gusta mucho el tío ese Vale, puedo cubrir traseras ¿Eh? Ah, las caderas Esto Está mirando justo No sé qué está mirando Tío Tiene que venir por aquí Tiene que venir por aquí Pocones Tiene que venir por aquí Tiene que venir por aquí Tienen cams sobre aquí Tienen el tío Tienen el Brandon Tengo un poco Tengo que ir Tengo que ir Colabar, Colabar Cajar o un poco En frente de ti El smoke estaba bajado Basta, basta Vale, sí cae aquí entonces Vale, me piro de aquí Vale, gente Estaba totalmente Despistado, tío Las dos veces que me ha aparecido tanto el Dog como el smoke Estaba mirando a otro lado, tío Necesito un poquito de concentración Vale, bien, hemos salvado a Blasby, muy bien Si es que está positivo me gusta mucho con Blasby por eso Aunque, bueno, con Blasby, con cualquier operador Pero este me da un poquito de seguridad Vale, nuevamente, aquí Voy a hacer lo mismo, voy a utilizarlo igual Vale Por esto, antes me he arriesgado mucho Con el tema de la antropatía Con coger a montaña Justamente porque es un operador Que creo que me puede servir de mucho más adelante Pero si lo hacemos así Bueno, lo hemos hecho bien Muy bien jugando save Muy tranquilo Aquí lo he hecho Aquí me van a querer salir, ¿vale? Voy a hacer exactamente lo mismo Voy a poner la misma trampa de Claymore O sea, la misma Claymore y tal Y sé que me van a salir 100% Solamente me pueden salir por ahí O... Por aquí no pueden saltar, me parece Oh, sí Esta es saltable Voy a ponerla aquí y aquí por si acaso, ¿vale? Voy a ponerla en las dos ¿Campo de Goff? No Aquí No sé Es que no me conozco Al igual que hagas el agua Aquí mi pareja Eh... Obviamente de aquí las atípicas Pero de aquí también me pueden salir Y tengo que tener cuidado De no hacerme mía a la derecha Porque me puede saltar el tío O sea, me puede ver desde aquí directamente ¿O no? Mmm... Sí, me podría, me podría ver Vale Vale, esto por acá Vale Por si alguien muere Puede ver esto Buena ronda, ¿eh? Me gusta cómo juega el Fizz ese, tío Tengo que ver un poco más los Spawnquiles, tío Qué barbaridad No miro ni uno Me toca a mí Vale Vale Vale, así que sí Ponemos esto Ay, se lo pillaron Tío Gracias No me voy a creer, tío No, se va a morir Me cago en 10 Me cago en 10 Qué gilipollas soy, coño Qué gilipollas, eh Se lo he dicho Estoy frío, coño Ah, puta Mira que me ha pegado Hostias Pues tremenda Pues muy bien Mira que lo tenía fácil, tío Me lo tenía puto fácil Pero soy así de puto malo, tío Lo siento, ¿eh? Otro más, ¿no? Si he hecho el band de amarillo Ahí va Vale, apunto para aquí, gente Fallo mío O sea, él te ha metido una puta ronda mía, tío Vale Si era Valkiria Valkiria, no, Rook NT Vale Blackfear muere Esto fuera Qué fail O sea, por eso digo O sea, prefiero jugar así Comperadores que no me importen Porque sé que voy a hacer Este tipo de romperías, tío O sea En fin Vale Arriba Aunque en verdad es buena cualquiera ¿Me puedo pillar? No Hacerme la falta No que está viva No Vale Una IQ Me voy a hacer un poco más agresivo Vale, a ver Black... No, Blackfear no voy a revivir en el corazón Una IQ Una IQ ¿Qué tengo equipado en el IQ? Mal puesto, ¿verdad? Sí Vale, voy a ver qué tengo Cómo tengo puesto Qué fail, tío O sea, qué fail Y además le digo Aquí no es tu culpa a nadie O sea, ya sabéis que yo soy muy de... Vale, ¿por qué he muerto? O sea, porque así al final es como se mejora Como se aprende como tal Todas las veces que he muerto Literalmente es porque he jugado mal Punto Porque lo he hecho mal yo Punto Pues todo el rato, todo el rato Todo el rato estoy jugándolo mal Sin más, ¿eh? Todo el rato Y ya no solo a nivel de disparo Que eso es, pues, puto lamentable Sino más A nivel de game sense A nivel de pensar las cosas, ¿sabes? En lugar de hacer eso ahí ¿Por qué no me he metido abajo? ¿No me he esperado que hubiera otra persona con él? No, no me lo esperaba Igualmente Para otra, directamente En lugar de hacer eso Me rapeleo hasta abajo Y me pongo a cambiar justo a la posición de abajo ¿Sabéis? Vale, vamos a entrar para aquí arriba Arriba Metemos escalera Meto en golf Golf No me da tiempo, me parece Venga Efectivamente, no me da tiempo ¿Cómo que rápido que viene a punta? Tío, personal Que rico Open here, please ¿Vale? Vale, lo miraba Vale, ¿qué es esto? Cámaras Esto es un... Esto es... Es alivir, ¿verdad? Sí, vale Midera por... Madre mía, lo que hay aquí Ivana, Ivana Ah, coño, cojo una Ah, coño, que esto es de metal Madre mía He jugado dos veces a este momento No lo puede Ah, este tiene... Tiene el aspen Vamos para arriba, gente Lo he sacado aquí No sé qué es lo que hago aquí arriba, tío O sea, que va Es de español, ¿vale? Le voy a decir Y se me ha olvidado, tío Vale, vamos, venga Vamos al lío ya Se me ha olvidado, tío ¿Vale? 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 Oh, bueno, es justo Banda de bridge Qué basura, tío Lo he hecho Mala puntería ¿Qué voy a hacer aquí? Mala puntería Banda de 1hp Banda de bridge ¿Dónde está? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Jace, está ahí Go, go, go Banda de bridge Banda de bridge Nah, es... Oh, fuck Está dentro No ¿Por qué va a estar intentando...? ¡Pero vamos a ver, chaval! ¿Te están diciendo? Espérate que se atropea esta al final Lo tiene, lo tiene Lo tiene Que barbaridad, tío Que haya fallado yo esta mierda, tío Qué barbaridad, loco Qué puta barbaridad, tío Qué barbaridad Aquí mi pana ¿Qué llevaba? No lo sé, tío Porque he visto de... He visto como disparaba Y se ha ido a tomar por culo Todas las balas, tú Todas las... Todas estas Vale, blackbeard IQ Aquí posiblemente... No, bueno, si gano esta Esta se va a ganar, coño Es una cabera, tío 100% me voy a pillar una cabera Estoy un poco cansado, tío Necesito... Lo he dicho Agresividad Emociones Basta fino Filipino ¿Qué buena es? Vale, no me va a dar tiempo Hacer otro capítulo Al menos ahora Mientras que se edite y tal Pero bueno Ah, qué mal O sea, desde la del blackbeard Esta última de IQ Fallada la bala Qué puto yo Todo lo es que suave, tío Qué barbaridad ¿Ah? Pues... Fíjate ese juego poco zamaba Que pensaba que esto era un reforzo del medio, tío Pero no, ese no es el reforzo del medio, ¿no? No No, no es el reforzo del medio, tío Vale, ya Vale Vale Abro yo para aquí las cositas Esto habría que reforzar Me piro, vale ¿Pero dónde van a entrar esta gente? No lo sé Pero aquí tenemos que meter ya kills, eh Tenemos que meter ya bajas, tío Si no No vamos a ir a ni corazón No lo somos, tío No es solamente, tío Dos, vale Vale Vamos a ir para aquella posición A ver si alguien viene ahí Full agresivote Para pelear, vale Vamos a ir moviéndolo un poquito Por toda esta posición Hay gente arriba Pero no sé si son el tejado ¿Qué coño es eso? Vamos a aguantar un poco, eh Lo he hecho más ahí desde el principio Más que nada Porque meter ahora mismo de presión No merece la pena, ¿sabéis? Vale, aquí no podemos dejarlo, tío Vale Vale, entonces Vale, o sea Mi idea era venir por aquí Porque Hombre, no, vení Por si ellos estaban aquí cruzando Un chuculleto por acá Lesiones del blanco Pues nada Van todos leitamente para arriba, tío Ahora sí que ya es hora de meter presión yo Oh my God He's one outside the windows Eso porque se ha roto Perfecto Me muero por ahí Está aquí el tío No, estaba allí ayer No, no, no Pongo mi mente de príncipe Vamos, príncipe Quedan aún tres tíos Siguen fuera todavía Todos ¿Estás actuando el primero que he conectado? Este va a estar cortándome aquí Siguen fuera, tío Corre, está la ventana No me lo voy a creer No me lo voy a creer No me lo voy a creer Cominé Aguántale esta Tranquilo No podemos perder esta, eh A ver, ese canteo la mía Sí No esperaba que el otro se comiera La Claymore entera Vale Cagada de haber matado La que caber, eh También te digo Cagadote Pero, lo dicho No esperaba que el otro se comiera La Claymore entera, tío Y este Me ha mirado allá No le ha hecho ni falta Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Lo primero que va a hacer Es matar a este Cúchame, cúchame Me he cagado más, aquí O sea, dispararle Si lo mato, bien Si no, si veo que está más lejos Directamente ir a por la Claymore Porque tiene que haber por cojones O sea, un Zermate Llevan dos horas fuera Tiene que haber alguien Por cojones Vale, ¿qué meto? ¿Ela escopeta la tengo? Sí la tengo Lesión, no hace falta lesión Vale No, no Eh, una ela No, me voy a quedar por esfera Le he dicho Que no me voy a quedar en punto, tío Por evito quedarme en punto Que luego hago gilipolleces Y no puedo calentar bien ¿Cómo sabía que todavía estaban Las paves ahí? Ay, vale No tengo escopeta, tío Lo siento, tío No tengo escopeta De hecho, como sabía Que todavía estaba la Twitch O sea, que va a disparar a principios Todavía por ahí campeándome, tú Aquí Qué barbaridad Me he quedado por aquí arriba, ¿vale? Voy a hacerles perder Un poquito de tiempo Todo eso Me voy a cerrar No sé si les quito Tengo refuerzos a ellos No sé con cuándo No sé con cuándo No sé con cuándo Ok, ok One more, one more Vale, lo he dicho Mantengo aunque sea ese, bueno Es que no tengo escopeta, tío Lo siento, no tengo bien puesta La configuración, tío Pues me hubiera interesado el de la derecha Más posiblemente Pues si venía de aquí Voy a intentar cubrir el techo Máximo posible Bueno, que aquí una línea de visión Me hubiera venido muy bien Vale, ¿de dónde coño ha soltado eso? Vamos a ver Sabía Vale, es que no son de preciosos Los presos ya, gente No escucho bien donde ha soltado Just a drone Te hubiera que la quinta la copeta Tengo que mirar que viene un ropa ¿Está en el interior? Qué mal Estoy moviéndome, tío Noto los dedos todo lentos, ¿eh? Claro, mira Está en el interior Está en el interior Está en el interior Pim 4 Move, está en el interior Hay gente para arriba Hay que tener cuidado con esto Es que no escucho bien, tío Ah, cámara, no piques Vale He he, he, he killed him Fusing Fulgur, move Uff, ah Creo que tengo al tío a la derecha Pero no lo sé Y lo escuchaba a la derecha Imagínate Y lo escuchaba a la derecha Pues para que os veáis como tengo el oído, tío Bien, chaval, bien Vamos, chaval Es que lo tengo taponado, tío Soy muy... Es muy común que tenga cera en el oído Creo que se me tapone Se me hago un tapón de cera, tío Aquí me duele haber... Es que me duele haber palmado con todos Caveira por inútil Blackbeard por malo IQ por tremendamente malo La verdad ¿Dónde vamos? La herida privada Pero todo Algún castigo, gente Si por casualidad un operador muere Y lo elijo Aunque esté muerto ¿Qué castigo debería tener? ¿Sabéis? Hostia, la escopeta otra vez Te lo siento Vale, aquí esto voy a romperlo ¿El por qué? Porque aquí la gente suele meterse mucho los fuzes Y ya se ve lo que pasa con Dayfuse Que mete las cargas y se toma por culo Tío, soy horrible, ¿eh? Sí, la verdad Te lo digo, soy horrible No soy capaz Bueno, al menos llevo casi dos horitas jugando Eso es bueno, la verdad Eso es bueno Bueno, después es que es muy poquito Vale, se lo puede comer 100% Vale, acá Acá Aunque yo me iba a quedar por allí, ¿verdad? No, me voy a quedar aquí Sí, me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí Entonces si me voy a quedar aquí Necesitaría una trampa acá Y otra aquí Aquí, bueno Voy a jugarme la quina agresiva Estoy yo solo, creo Bueno, estoy yo solo porque me da la gana Creo que ven en ya Vale, Fist Oh, shit Hay que meterse para acá Temos un lado Al lado de la camisa Tengo a la camisa Aps, puso a la camisa Sí, a la camisa Pinka No, no, atrás de ti No, atrás de ti No, atrás de ti No, no, hay más más aquí Pinka, en el lado de la camisa En el lado de la camisa Ahora, en la caja. Un pin 4. Otro pin. Otro pin. Un detrás. Otro pin. ¿Anti? Creo que estoy en la caja. Gracias. ¿Está apuntando aquí? El que estaba apuntando era ese. Tío, muévete. No me jodas, en serio. Tío. Era el único que estaba apuntando, porque estaba apuntando el tío. Este estaba totalmente quito en una puta esquina, como una rata. Qué pena, tío. Haber muerto una selección ahí. El nivel, Maribel. Apunto que sí, que sí. Está claro, sí. Puedes ir. No, está perdido. Qué vaga. Buen trabajo. Tenía que haberme ayudado a este notas, tío. Tenía que haberme ayudado, tío. 100%. O sea, está plantando. Se queda totalmente quieto. Vale, es ok. Vale, quédate quieto. Sigue plantando. Vale, voy a esperar a que planten. Digo, tío, te quieres mover, hijo de... En fin. Igualmente, a ver. Era un 2 para 5. Ya después estaba perdida. Igualmente hemos forzado el 2-3. Bueno, eh, forzado. El... Vale. En ataque. Podría pillar un bleach, eh. Voy a pillar un bleach. Uy, este no puedo jugar. Teníamos a perdones muertos. Qué pena, tío, qué pena. A ver, de haber sabido. Es que, caro... He escuchado que estaban plantando. Pero luego no he escuchado que dejaran de plantar. Que se escucha bastante bien. Pero, claro, estoy sordo. En fin, serafino. Diré que están aquí. Creo, sí. Y luego, cuando estaba pulsando esta posición, mi idea era romper esa pared de ahí. Que eso de normal no se refuerza para evitar justamente eso. Pero bueno. Iba a tirar granada de impacto. Pero he visto que estaba reforzado. Porque no se veía muy bien. Digo, no, no. No sé por dónde aparezco. Bueno, se ha buggeado esto. Un lesión. Bastante fail. Qué buena, tío. Me pido ya. Ya. Pues es lo que pasa cuando te pones a... En fin. A no mirar Spawn Kill, tío. He intentado cubrirlo, eh. He intentado cubrirlo, eh. La verdad he intentado cubrirlo. Pero nada, no he podido hacer mucho ahí. Me tiene también un mute. Guau, qué susto, coño. Tira al lión si pede. Pero que no tira al lión, tío. Ah, estaba cargándose. Careful, careful, careful. Careful lo hace yo. ¡Espusea al lión, me entró! Menos mal, tío. Sorry, no. NP. Hay que tirar una canada ahí. A ver, entiendo, 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 entiendo. Venga, no pasa nada, entiendo. Está bien. No, está bien, claro. Está bien. Está bien. Está bien igualmente. A ver, no puedo decirle nada. Creo que se lo he quitado, ¿verdad? Ay, se lo he puesto. Pues... Está bien. Eh, lesión muerto. Cabrera muerta. Es que, joder, no. Más ataca por aquí. Ahora la gente ha decidido atacar por el lado contrario. ¿Qué quieres que haga, tío? En la escopeta. En la escopeta no me sirve, tío. Un Ruka muerto. Castle. No quiero jugar Castle aquí. Un guarden. Venga, un guarden. Let's go. Que aguantemos. Dice el panita. El que muere de Spawn Kilo se queda quieto. Vamos a estar plantando el enemigo. Vale, igualmente aquí. Bueno. No voy a decir nada. Luego vemos a quién salvar. O incluso... Lo puedo dejar incluso para vosotros, ¿sabes? Oye, a quién salvo. ¿Por qué me voy? Típico de guarden. Ni refuerzo tú, que barbaridad. Vale. Vale, aquí vamos a reforzar aunque sea uno. ¡Uno! Me quedo yo por esta posición. Me voy a quedar por esta posición, sí. Gracias. Vale, aquí aunque sea un refuerzo, ¿sabes máquina? Es que me falta abrir por todos lados. Y esto también. Esto lo voy a reforzar entero. Que mal veo esto, eh. La verdad que mal veo esto. Cero rotaciones. Cero aperturas. Lo primero que voy a hacer es mover. Lo primero que voy a hacer es mover. Tengo blitz. Oh, f***. Ok. ¿Dónde? Estoy miedo. ¿Dónde? Aquí hay algo. Ok, no problema. Tengo, tengo... Listo. Ok, hay dos más, dos más. Oh, Dios mío. Muy español, señor. Un chelais. Otro. Otro. Está bajando. Mierda. Aquí hay batada, batada, hombre. Segunda, segunda. La que le he fallado, tío. Y luego dispara eso pensando que se atravesaba. Y ahí está metido un mármol, ¿sabes? ¿Qué coño es eso? Ah, de allí. Hostias. Claro, con la misma habilidad he perdido yo. Comentame, no quiere perder otro mapa. Justo me ha pillado recargando, me ha pillado... Haciendo estupideces. ¿No tengo apertura? Vale. Sí. No sé si está aquí. No sé si le escucho yo a esto o qué. Venga, aguanto. Sí, iba ahí por allá. Va por él. ¿Es una Sofía esto? No lo sé. Sé que es una LMG, pero no sé qué yo. Ahí está. Está aquí. Te pego. Estás ahí. Tío, me lo escucho como que muy cerca ¿Qué era? Sí, yo lo escuchaba como muy cerca Pero ahora es como muy lejos Digo, vale, muy cerca Vale, bien, bien, bien Vamos, vamos Lo he dicho, esto podría ser una partida de 4-0 Pero soy retrasado Y me gusta matar a mis personajes La verdad Vale, tenemos a 2 para salvar Vale, vamos a ver qué hacemos Bueno, 2 para salvar porque tenemos Acabándoselo aquí mi pana Le he puesto al final eso, no quería, os siento Vale, sí, subimos, ¿no? No sé que esto estamos, pero sí Es una victoria por rango, sí, vale Vale, cobre tuve, cobre tuve Lo he dicho, esto va a depender únicamente de vosotros Si yo veo que la serie es un completo mojón Que no tiene apoyo ninguno Que la serie directamente es como un vídeo normal Pues no hago más, vale O sea, para hacer esto también te puedo grabar Y saco partidos individuales Que saco más vídeos Más contenido con eso, por así decirlo Vale, estamos en cobre 2 En 50 puntos Siguen dándonos 116 Perfecto Vale, tengo a 2 Para salvar Tengo a 2 para salvar Vale, vamos a poner primero Los que han muerto Que han sido Blackbeard Y Q Y Bleach Bleach me da cosa que haya muerto Posiblemente de rescate Y en defensa han muerto Lesión Y caveira Lesión y caveira Lesión y caveira Vale, puedo salvar a uno de cada Vale Joder, pues ya Aquí estamos, eh Vale, uno de cada Posiblemente salvo un Lesión Y aquí Pues un Bleach Yo creo, ¿no? Voy a salvar a Bleach Siento mucho Salvo a Bleach Salvo a un Bleach Y de aquí voy a salvar a un Lesión Me molaría mucho caveira O salvo a caveira, gente Salvo a caveira, tío Creo que puede dar más contenido Puede estar más divertida Sabes jugar al final con eso Vale, pues aquí acaba el primer episodio De Ranked Permadeath Llevamos unas Cuatro partidas Vamos a verlo Vale, bueno Tempranas anteriores Como veis no sale absolutamente nada Llevamos cuatro partidas Hemos ganado tres de ellas KD de uno con dos Bastante pocho, la verdad Muy lamentable Pero bueno, es normal Teniendo en cuenta que No jugamos prácticamente De hecho he jugado más En el día de hoy Que he jugado dos horas Que en la última semana Al completo Y no me coña Vale Resumen de este Cobre 2 Cuatro operadores muertos En ataque Y cinco operadores muertos En defensa Lo dicho La primera partida Ha sido lamentable Pero si soy yo Vale, natural Y real Vale Me ha hecho el canelo Lo que hay Mi gente, sin más Venga, por supuesto Venga a esos comentarios Que yo los vea Hemos podido unos 300 comentarios Y a ver si podemos llegar a esos 1500 2000 likes Antes de 24 horas Para el siguiente capítulo Vale Si veo que hay mucho apoyo La serie continúa Si veo que no, bueno Pero yo creo que la serie pinta guay Pinta interesante La verdad Así nada Sin más Un placer Tenemos un siguiente videito Que más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo